La jornada se dará para más de 8.000 responsables de facturar electrónicamente, por lo que se validarán los soportes de sus compras y será conciencia sobre la importancia de exigir la factura electrónica para recibir el beneficio de deducción del 1% del valor de las adquisiciones en la declaración de renta. En una nueva jornada de facturación, el próximo 21 de agosto, 5.000 funcionarios de la DIAN estarán haciendo visitas en centros de alto comercio. En esta oportunidad, orientando al consumidor sobre la factura electrónica. Recuerde que solamente hay una factura y es la electrónica que valida la DIAN. Hay unas pequeñas entrevistas que estaremos haciendo a los consumidores orientándolos de qué es una factura y si efectivamente lo que le están entregando por la compra de su producto o servicio tiene los requisitos de una factura electrónica. Esta jornada que se desarrolla en el marco de la estrategia al día con la DIAN, le cumplo al país, pretende impactar a más de 8.000 responsables de facturar y 15.000 compradores en diferentes corredores comerciales de 38 ciudades de Colombia. De igual manera, se visitarán más de 12.000 establecimientos comerciales a comerciantes obligados a expedir factura que registran una rotación diaria inferior a la que corresponde por su actividad económica. A ellos previamente les estaremos informando cuál es el promedio de facturas que aparecen en las bases corporativas de la DIAN.